¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las 6 de la tarde para los miembros Diamante y Rubí y a las 6 y media para el resto de niveles o para las personas que no han comprado nunca. Tanto para unos como a otros os dejo aquí en la descripción el enlace para que vayáis directos a la web y a mí me hacéis un favor y vosotros llegáis allí rápido. También os dejo un código de descuento por si lo queréis usar. Lo primero que nos aparece es la bolsita de herramientas de Diamante Cuadrado, que es un poquito diferente de la de Diamante Redondo porque una lleva pinzas y la otra no. El lienzo y la pegatina. Esta pegatina sirve para identificar lo que vosotros queráis, tanto un cuaderno de actividades con los conteos que vais llevando de cada lienzo o para el sistema de almacenamiento que uséis. Vienen todos los datos del lienzo y una ilustración de cómo será. Vamos a ir abriendo el lienzo y ahora vemos la bolsita de herramientas. Es un lienzo grande, ¿vale? Es vertical, con lo cual vamos a intentar que se vea al máximo posible en la imagen y tiene unos colores preciosos. La verdad es que son de mis colores favoritos, entonces creo que tampoco aquí soy muy objetiva con el tema. Pero como veis bajando, pues es un paisaje nocturno. Por los colores podéis averiguar esa parte. Como en todos los kits de Demon Art Club, vemos que tenemos el lienzo, las herramientas que ya hemos visto, una hojita con el agradecimiento de la marca y en su interior vamos a encontrar lo que contiene el kit, unas instrucciones de cómo funciona la manualidad. En este lado vamos a conseguir un código QR que nos lleva al grupo VIP de Facebook y a unos vídeos explicativos. También tenemos las redes sociales por si queréis etiquetarles cuando subáis algo a vuestras redes sociales. Aquí tenemos unos trucos de la manualidad y otro código descuento. Y aquí detrás, para descargaros, la aplicación para el móvil. Tenemos también las hojitas de pegatinas que ya vienen pretroqueladas. Despegamos y colocamos. Y en este caso tenemos dos hojitas porque hay 69 colores en todo el lienzo. Todo esto también es de pegatina y podemos usarlo también para llevar un libro de actividades. Si os apetece, podemos poner cuando empieza y cuando acaba. Las etiquetas vienen súper bien para no tener que estar pensando en cómo vas a etiquetar los almacenamientos. Yo las uso siempre. Vamos a ver la bolsita de herramientas. Me encanta ver qué colores trae. Tenemos un boli azul básico. Las pinzas metálicas. Son unas pinzas bastante largas con el logo de la marca. Lo podéis ver aquí. Mucho más cómodas porque apoyas toda la mano. Para el boli también se incluyen dos multi-placer, uno de siete y otro de cuatro. Y os dejo aquí cómo se trabaja mejor con los multi-placer. Por si alguien está todavía aprendiendo o quiere aprender a usarlos, que tenga unos truquillos. Se ponen en la parte de atrás y en la parte de delante ponemos la almohadillita que hace que nuestro trabajo sea más cómodo. Así agarramos el boli y nuestros deditos sufren menos. También se incluye la cajita de cera con dos trocitos de cera. Simplemente levantáis el plástico, pincháis y ya podéis trabajar con ella perfectamente. Viene en su cajita de plástico que, oye, pues siempre es un plus. En el kit de herramientas también se incluye un washi tape. En este caso tenemos plantitas con un fondo verde. Son washis muy buenos. Yo normalmente los uso para ponerlo alrededor de todo el lienzo, justo donde sobresale un poquito el pegamento para que no se ensucie y para hacer secciones. En este caso, como ya viene el plástico troquelado, para hacer secciones no sería necesario, pero sí que marco hasta donde pongo diamantes. Y estos me duran, o sea, dos tiras para demarcar la sección, me dura todo el lienzo. Da igual lo grande que sea el lienzo. También tenéis un cover minder, que es una pieza, en este caso es un parterre con flores, con tulipanes y dos imanes que nos ayudan a sujetar el plástico en caso de que no queramos levantarlo entero por si no acabamos la sección. La bandeja medianita con su topecito y una bolsa de bolsas tip. Con esto trabajáis si queréis como almacenamiento. Yo con tanto color recomiendo que os compréis un almacenamiento con cajitas para que sea más fluido el trabajo, pero ahí como queráis. Y ahora vamos a ver la bolsa de diamantes. De diamantes, como os he dicho es de diamante cuadrado y son 69 colores. Y lo primero que nos cae es, son tres bolsitas de varios tonos de azul. Este tira masa verde porque es un agua marina. Este color me alucina, me encanta. Y es que en este lienzo vamos a encontrar muchos colores de este tipo. A mí me encantan estos colores, la verdad, no puedo evitarlo. Me dan calma. Y como siempre empezamos, de las bolsas que más diamantes tienen, o sea de los colores principales de lienzo, a los que menos. En este caso tenemos cuatro bolsas del 310, que es el clásico color negro. Que va a ir, pues es el símbolo de siempre, sí, es el puntito blanco. Y lo vamos a tener en muchas zonas del lienzo, sobre todo en la zona de abajo, repartidas porque es una zona muy oscura. Aunque nunca va en trozos solos. También en la zona de los árboles que hay por detrás, en el hada también lo tenemos. En el pelo tenemos el primer diamante especial, que es el 141, que es una aurora boreal de color blanco. Que es el punto. Y vienen bastantes, viene la bolsa bastante llena. Y es que lo tenemos repartido por todo el lienzo, ¿vale? Todo el fondo está repartido como de un millón de estrellas. Más que estrellas son puntitos de luz. Y lo vamos a encontrar por todas partes. También lo vamos a encontrar aquí en el espíritu del ciervo, porque creo que son todos espíritus los que están así. Tenemos también, por aquí repartidos, por la zona de abajo también tenemos varios puntos de luz. Ahí hay varios espíritus de hadas en la zona de abajo. Que también llevan este diamante. A continuación tenemos otro diamante bastante oscuro, que es un azul marino. Otro diamante especial, otro aurora boreal, el 124, que es el número 2. Y lo vamos a encontrar aquí en la zona de la luna, que es de tonos morados, súper bonito. En las flores de aquí abajo también lo vamos a encontrar. Aquí en la chica también lo vamos a encontrar. Aquí en la zona de la flor de abajo. O sea que vamos a poner bastantes. De hecho la bolsa allí viene bastante llena. Dos bolsas del 311, que es un azul oscuro, pero no tan marino como el de antes. Dos bolsas del 367, que es uno de los verdes. Y es que la parte de abajo está llena de plantas y hay muchos verdes. Tenemos... a este color también me gusta mucho. Este es más que aguamarina estirando a verde, pero es un verde azulado. Mola un montón. Dos, tres bolsas del 319, aunque no vienen tan llenas como las otras, sí que son de las bolsas grandes. Y es otro verde de la zona oscura. Son las zonas más oscuras de verde que van a ir por aquí. Otro azulito. Dos bolsas del 991 y una bolsa del 992, que son un tono parecido de verde, pero uno es más clarito que el otro. Un rosita, que claro, también hay bastante rosa, tanto la luna como nuestro personaje principal y las flores van en tono rosa. Vamos con la segunda tira. La bolsa es más pequeña, pero también vienen bastante llenas. Tenemos del 890 cuatro bolsas, que es otro verde bastante oscuro. Por esta zona de aquí lo vamos a encontrar. Dos bolsas del 939, mi querido amigo azul oscuro, oscuro, oscuro. Uno del 800, otro, este color lo he llevado en las uñas y a mí me tiene enamorada. Es el 3808, que es un azul con un toque de verde, pero es un azul noche muy bonito. Podría vestir todos los días de ese color. Un moradito, aquí vienen ya muchísimos menos diamantes, ¿vale? El 550. El tercer diamante especial que nos encontramos es el Z369, que es un polvo de hadas con el símbolo V. Y está aquí, en el cuerpo de este espíritu de hadas, que es como el vestido. Aquí abajo también tenemos otro poquito. En esta zona de aquí, que es como un arco iris, también lo vamos a encontrar. Es de la que no vienen muchos, con lo cual son bastantes detalles. Un azul clarito, otro morado más clarito, otro azul claro, otro moradito, un gris. Este es un coral tirando a rosa, me encantan también estos. Le dan una luz a los lenzos, precioso. Otro azulito, un verde más lima, pero sin ser lima, un lila oscuro, muy bonito. Vamos con la siguiente tira, que tenemos colores más pastel. Aquí tenemos este que podría ser rosa o podría ser morado, dependiendo de que le pongas al lado, probablemente sea más morado. Dos bolsas del 3810, que es un azulón, un azulillo muy bonito también. Otro azul, uno de los rosas nuevos de Diamond Art Club, que es el 6010, que es un rosa clarito. Otro azulito, un azul aguamarina, un poco más. Este lo uso mucho en las bandejas. Azul oscuro, otro rosita, otro azul más grisáceo, un azul marino. Otro de los colores de Duck, que es el 6000, que es un azul tirando como un azul bebé. Bastante chulo también, este es creado por Duck también, como el rosa anterior. Un azulito, este es un verde pastel, azulito. Un moradito claro, lila. Ahora, el siguiente diamante especial, que es el Z598, que es la X. Y esta la vamos a encontrar, bueno, aquí en la carita de las hadas un poco, en el cuerpo, en el espíritu de este ciervo, en la zona de abajo también. Aquí en el otro hada. No vienen tampoco muchos, pero yo creo que lo vamos a encontrar en algún sitio más repartido. Otro moradito y dos azules más. Y en la siguiente tira, como siempre vemos, que la cantidad de diamantes se ha reducido y que el tamaño de las bolsas también. Y esto es porque son los diamantes que menos vamos a colocar en el lienzo y los detalles de la imagen, lo que da profundidad. Vale, tenemos un gris, azul clarito, más rosita. Un color beige clarito. Otro azulón. Esto es un marroncillo claro. Un verdecito, otro verde más oscuro. Otro gris, un azul clarito. Este color, que no sé muy bien qué color es, pero me gusta mucho porque combina con todo. Azul cielo. Un verde más lima. El siguiente, que creo que es el quinto diamante especial, que es el 121, que es el número uno. Vienen muy poquitos, ¿vale? Es morado, sí. Es un aurora boreal morado oscuro. No lo estoy viendo ahora mismo, pero era en una zona morada. Pero vienen muy poquitos, o sea que tiene que ser una zona morada. Aquí, aquí arriba. Vale, en esta zona de aquí, que son como las hojas de un árbol que están sombra en la zona de arriba. Vienen muy pocos, vamos a colocar muy poquitos de estos. Un rosita, otro verdecito, otro rosa. Y estos son ya colores más magenta. Aquí tenemos un gris, de estos vamos a poner muy pocos, igual que de estos que son tres rosa. Y ya tendríamos todos los colores del lienzo. Son todos más o menos en los mismos tonos, azules, verdes, rosas, morado, más o menos. Porque es lo básico del lienzo. Hay muchas zonas de sombra, con lo cual también vamos a encontrar negro. Y os cuento. Los lenzos de Diamond Art Club son todos suavecitos por detrás, para que no se deslicen. Es bastante flexible, ¿vale? Bastante resistente la tela, o sea que no os preocupéis por eso. El tipo de pegamento es pegamento vertido, que no se levanta ni hace burbujas. Y si os cae líquido, lo secáis un poquito con un trapo y lo dejáis que termine de secar y funcionar otra vez. El plástico que lo recubre ya viene pretroquelado. Así que si no os importa trabajar sobre plástico, que preferís, sobre todo como yo, que prefiero el plástico al papel, no tenéis ni que cambiar el papel. Simplemente levantáis, troqueláis, por aquí y por aquí. Y ya tendríais la sección abierta. No hace falta que hagáis nada más. Sujetadlo si queréis con un washi, si no lo vais a cortar entero y listo. Como en todos los lienzos tenéis, arriba a la izquierda y abajo a la derecha una leyenda, para que siempre podáis consultar las cosas cuando las necesitéis y estén a mano. Y en la zona inferior encontramos donde vamos a colocar diamantes. Es su lienzo completo, vamos a poner diamantes en toda la ilustración. La marca, Diamond Art Club, como ya os he dicho. Y el nombre del cuadro es Fairy Queen Pipa Returns. 65 cm x 82 cm. Y Moonbound Studios es el artista que hay detrás de la imagen. Aquí tenemos un código de descuento del 10% en las redes sociales. Y en la derecha vamos a encontrar la garantía de la marca, que siempre os recomiendo que consultéis en su web. El lienzo está equilibrado, le voy a dar un 6,5 cm en el confetímetro. 7 cm en el confetímetro. Hay zonas un poquito más sencillas como estas, pero zonas un poco más complejas como la zona de la hada, que me imagino que esta será Pipa, con todas las hadas debajo. El lienzo está bastante completo, hay de todo por todas partes. O sea, es una imagen de estas que cuanto más la miras, más detalles le sacas. En la zona del fondo tenemos un cielo, un cielo de noche, con bastantes estrellas. Y en mitad de la imagen del cielo tenemos varias ramas de un árbol con flores chiquititas, que marca la imagen como si estuviéramos más cerca. Una luna morada preside todo el cielo. Si seguimos bajando, tenemos de fondo unas montañas un poco cubiertas por niebla en la zona de la mitad. Y si seguimos acercándonos a la imagen, vemos que todo esto ya es campo. Es como una especie de pradera verde preciosa. Todo el cielo está salpicado de múltiples estrellas, como de rayos de luz, en este caso aquí tenemos un arco iris. Y si seguimos bajando, encontramos además todo el lateral lleno también de plantitas. Y en la zona central, un espíritu de un ciervo o una cierva, la reina de las hadas, nos queremos imaginar que esta es Pipa. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar también varios puntos de luz que representan varias hadas que estarán dando la bienvenida. Son de espíritus de hadas porque supongo que van a estar transparentes porque lo que he visto en otras ilustraciones es así como los llaman. En la zona inferior vamos a encontrar, como ya de más de cerca, como si lo estuviéramos viendo desde el ángulo central, todas las flores en un tamaño bastante más grande, llenas de plantas también además como verde pero a trasluz. O sea, como si no fuera una imagen súper nítida, sino que la luz la esté dando y lo vemos semi-transparente. Todo está muy lleno de plantas, todo está lleno de detalles, la verdad es que la imagen es muy bonita, a mí me ha gustado mucho. También me gustaron las otras ilustraciones de esta artista que tiene Daemon Arclave en su web. Esta, sin embargo, me llama mucho más la atención. Me gusta mucho, mucho la imagen, creo que es una pieza muy bonita, aunque un poco oscura, si os apetecen colores oscuros, como también tiene contrastes como muchos claros, os puede venir súper bien. Como siempre, os leo aquí en comentarios y en arroba y siempre entendemos tanto en TikTok o en Instagram. Como he dicho al principio, en la caja de descripción del lienzo os voy a dejar el nombre del lienzo, cuándo se pone a la venta y el enlace para que podáis pinchar y vayáis directamente a la web de Daemon Arclave. También os dejo un código de descuento por si lo queréis usar. Sale a la venta mañana, sábado, día 27 de enero a las 6 para los rubí y diamante y a las 6 y media para el resto. Si os gustan mis vídeos, si os gusta mi canal, por favor suscribíos, dadle a la campanita y dadle al like, que son cosas que nos ayudan mucho, aunque no os lo creáis, es un pequeño gesto que a vosotros nos cuesta. Y nos vemos la semana que viene, pasad muy buen fin de semana y disfrutad un montón de los diamantes. ¡Adiós!